Ya se prendió el cerro, compa, se armaron los chingazos, ya, como dicen ahí en la cuadra, calzón quitado, humanos infelices, los del INE, hacen su puercada, y la Cámara de Diputados dijo, así perros, pues nos toca dejarles la... dejarles caer la árabe, no sé qué quiere decir eso, pero creo que es algo muy feo, así que humanos infelices hablaremos, ya se armaron los chingazos, la Cámara de Diputados, compa, va a denunciar ante la FGR, por fin, a los infelices del INE, humanos infelices, como les dije al principio, ya se armaron los chingazos, se prendió el cerro, compas, ahora sí que Dios nos agarre bien confesados, desayunados, y si me apuran, bien follados, de eso hablaremos, maldita sea, deja tu like, si estás viendo esto en Facebook, maldita sea, gracias por las estrellitas, porque la banda da estrellitas, y uno pues se prende, ¿no? Así que, muchas gracias, si ves esto en YouTube, pues suscríbete si no lo has hecho, que el silencio nos está asesinando. Humanos infelices, ustedes saben que los asquerosos del INE, ayer votaron y dijeron que no, que no hay varo para hacer este... esta encuesta para revocar al Cotton Head, pero todos sabemos que el Cotton Head es amado por el pueblo, básicamente es la ratificación de que el pueblo le tiene todo su amor al presidente. Los infelices del INE, como esto a largo plazo no le conviene la derecha asquerosa, pues hace todo lo posible para evitarlo, y como el INE es uno de los últimos bastiones que aún tiene la derecha en México, yo diría que el INE, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, por ahí, compas, son los lugares donde la derecha, el neoliberalismo, aún respira, maldita sea, estamos a tiempo de darle los últimos palazos, qué analogías tan asquerosas y violentas estoy haciendo, disculpen, es humor negro. Humanos infelices, ahora sí, escuchemos a Sergio Gutz, que por cierto es Gutiérrez, pero le abrevia a Gutz, ¿por qué? Porque YOLO es moderno, tú sabes el lenguaje, hay que acortarlo. Muchos no saben, pero Gutz es bien pinche metalero, quiero enseñarles esta foto de archivo, miren compas, esto lo compartió hace unos días, para que vean que el presidente de la Cámara de Diputados es metalero, ahí trae la playera de Kiss, una super bandota, pero no solo escucha Kiss, escucha bandas super mega pesadas, de esas bandas nórdicas, que dices, wey, es una banda de metal, o qué pedo con ellos, cabrón, son cadáveres andantes. Entonces, humanos infelices, ¿cómo va? Exactamente, humanos infelices, dejen su like, escuchen al presidente de la Cámara de Diputados, creo que es Sergio Gutz, el metalero, con respecto a esto, paguen la oreja, que se va a poner muy bueno, deja tu like. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato, bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Argumento tarado, compa, argumento que todos los mexicanos nos lo debemos de pasar por el pinche apestoso arco del triunfo, ¿cómo que no hay baro? Se están dando aguinaldos de 300 mil pesos, tienen 217 asesores, ¿qué están tan pendejos los del INE? Maldita sea, si alguien necesita 217 asesores, es porque esa persona o ese órgano no sabe lo que hace, cabrón, puta madre, pide ayuda a la ONU, 217 asesores y no operan un chango a nalgadas, maldita sea, mi compa el Chicarcas, el Chilorio, nos sacamos el trabajo más rápido que ese montón de mantenidos neoliberales fifís espantosos humanos. Sigamos escuchando, perdón, déjeme tranquilizo, vea tu lugar bonito, vea tu lugar bonito, ya no existe, Sasha Gray ya no hace porno, no se crea por humor negro, sigamos escuchando a Sergio, el metalero Gutz. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud con tu más y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la... ¡En ejercicio de las facultades! Pongan atención, porque la derecha va a empezar a decir que ahora sí golpe de Estado y que mis huevos... Atención a lo que dice, porque es todo con la ley en la mano y entre los tompiates, vean. ...y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. ¿Posible delito de abuso de autoridad y coalición de qué? Entre otros, la Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello, el INE, dice la ley, y cito, hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así de nitidez la ley. Por otra parte, la... ¿Qué hizo el INE? El INE no hizo nada. Dice que no, lo pospuso, que porque ya no hay varo. Pero la ley dice que con lo que tengas, recorta, no sé, réntate tú, maldita sea, no sé, en lugar de despacho, trabajen en la calle, he visto niños filipinos que lo logran, cabrón, no te creas. Pero o sea, nada de austeridad, los del INE son unos infelices, sí pueden, pero básicamente actuaron por sus puros huevos. Así que cree el presidente de la Cámara de Diputados y supongo que la Cámara de la 4T, la coalición PT, Morena, y los demás, a lo mejor están de acuerdo en que se proceda de esta manera. Denunciarlos ante la FGR. Humados infelices, estos no son palabras menores, ya se vienen los putazos muy buenos a la mitad del gobierno de López Obrador. Sigamos escuchando a Sergio Metalero Gutz. La Suprema Corte, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al INE, por lo que el proceso de revocación debe seguir. La determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio. El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia de la ley emanada de este poder legislativo. Asimismo, también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. En este caso, la mayoría del INE está violando la ley y una determinación de la Suprema Corte. El fondo de esta actitud, que vulnera el Estado de Derecho, tiene como origen la demanda del INE por más dinero, sin entender que esta soberanía, en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal, determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional. Eso dice, para que se escuche bonito, porque el INE quiere más dinero, pero la verdad, el trasfondo que quiere el INE es avivar, echarle gasolina al discurso de que AMLO es dictador, por eso de que se está metiendo con el INE. ¡Oh! El gobierno de López Obrador está demandando un órgano autónomo como es el INE, porque no quiere hacer lo que hace. O sea, quieren ponerle esa narrativa a este asunto y lo van a lograr, porque al parecer pues ya van a ser denunciados los del INE ante la FGR, porque hacen lo que se da sus pinches huevos. Y aquí Sergio Gurtz dice que para eso está en la Cámara de Diputados, para denunciar este tipo de mierda. ¡Humanos infelices! ¿Ustedes qué demonios opinan? Como les dije al principio del video, compas, ya se armaron los chingazos. Obviamente, en Twitter, todos los espantosos de la derecha están defendiendo al INE, pusieron a chambear a los bots, es pinche fin de semana, maldita sea derecha, dejen en paz a las personas que ahí manejan los bots, maldita sea, también tienen vida a los fines de semana, déjenlos en paz. Pero los pusieron a trabajar, compa, en Twitter, hay varios trending topics que defienden al INE, yo defiendo al INE, también aquí por aquí hay un trending topic que le tira a Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum puso su opinión, también Marcelo Ebrard puso su opinión con respecto a esto. Les digo que se pudo sabroso el desmadre, humanos infelices, a ver toda esta cosa en qué acaba. Por mientras, así está la cosa, todos los comentócratas Pro4T de las redes están en la misma, están indignados, así está la cosa, humanos infelices. Comparte este video, maldita sea, yo fui Macalakesh por la patria, dale like. Así que el INE, infelices, se la van a pellizcar. Adiós.